Si me dejas de amar Puedes darme por muerto No podré resistir Tan inmenso dolor Si me dejas de amar Se derrumban mis sueños Se esfuman mis ensueños Y me vas a matar Si me dejas de amar Que terrible tragedia El mundo cambiará Se volverá a infernal Si me dejas de amar ¿De qué sirve la vida? Todo es cosa perdida Si me dejas de amar Si me dejas de amar ¿De qué sirve la vida? Todo es cosa perdida Si me dejas de amar Si me dejas de amar Subtítulos por Si me dejas de amar